El caso de Vanessa nos dio la oportunidad de poner en el espacio público, en el debate público, la situación sobre la despenalización del aborto en Venezuela, un país que pese a tener leyes de cuarta generación y una ley que garantiza la vida de la mujer por una vida libre de violencia, sin embargo no está despenalizado. El aborto criminaliza a la mujer por el uso de la decisión de su cuerpo en situaciones tan terribles como una violación. Si usted la viola y usted sale embarazada y decide abortar, no lo puede hacer porque va a ser criminalizada. Entonces, evidentemente, lo que pusimos en el tapete fue la urgencia, la urgencia de que esto se discuta ahora sí o sí. Nos estamos organizando, estamos realizando reuniones para unificar criterios y para unificar esa propuesta que debería ir a la Asamblea Nacional, debería ir a los diferentes órganos competentes, porque además de eso hay que resaltar que el Estado venezolano ha firmado y ratificado tratados como el de Belén de Upará, que precisamente exige y le ha dicho al Estado venezolano, igualmente a la Comisión de la CEDA o de la ONU, que debe flexibilizar este tipo de normas porque violenta todo tipo de derechos sexual y reproductivos de la mujer. Entonces, bueno, nos estamos organizando, no es un tema fácil, requiere del tiempo preciso para ir a los espacios políticos y jurídicos correspondientes y motivar este cambio, terminar de impulsar este cambio que ya lo han comenzado distintas mujeres feministas en los últimos 40 años, por lo menos. Gracias. Gracias. Gracias.